¿Qué es la radioterapia intraoperatoria? La radioterapia intraoperatoria no es más que un dispositivo de radiación externa que lo que hacemos, la peculiaridad que tiene es que los cirujanos tenemos la opción en el transcurso de una cirugía oncológica de aplicar una dosis de radiación en el lecho quirúrgico después de haber hecho la extirpación de un cáncer. Principalmente lo estamos llevando a cabo en tumoraciones en la pelvis, ya sea de tumores de origen del recto, del entorno ginecología, de incluso urología. Tumores, a veces, gran parte de ellos tumores que ya han sido intervenidos previamente y ahora presentan una recaída de la tumoración. Y también lo hemos estado usando en otras situaciones, como puede ser en el transcurso de una cirugía de un cáncer de páncreas, para conseguir un mejor control del lecho donde se asentaba el tumor después de haberlo extirpado. Y también, importante, su uso en la radioterapia, en la cirugía de la mama. En los más de 10 años que hace que estamos trabajando con la radioterapia intraoperatoria, no podríamos decir que hemos tenido complicaciones, esa es la realidad. Porque, precisamente, lo que hace interesante la radioterapia intraoperatoria es que el cirujano puede elegir dónde dar esa radiación y apartando aquellas vísceras que pudieran ser dañadas sin necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!